A continuación compartimos un informe sobre La Cañada, una obra que significa un hito para nuestra ciudad de Córdoba. La Cañada se extiende durante 3 kilómetros en nuestra ciudad para encauzar el Arroyo Suquía. Vamos a conocer más detalles de esta obra. La Cañada es una obra maestra de la ingeniería y columna vertebral de la capital. A la que acompaña a lo largo de un trazado que se extiende durante 3 kilómetros, desde la calle Tronador hasta Humberto Primo, en el centro. Fue inaugurada en el año 1944. La Cañada es el encauzamiento del Arroyo Suquía y se construyó para evitar las inundaciones que muchas vidas le habían costado a la ciudad en años anteriores a causa de las crecidas durante las fuertes lluvias pampeanas. En tiempos donde el clima castigaba con sus lluvias torrenciales, este cauce tranquilo se transformaba en un violento río que en muchas ocasiones arrasaba con todo lo que se encontraba en su camino, hasta cobrarse en muchas oportunidades vidas humanas. Por este motivo, el primer trabajo de encauzamiento fue el famoso calicanto, murallones de cantos rodados soldados con cal, cuyo diseño y proyecto es debido a los jesuitas. Pese a tal obra, hacia 1890, el arroyo se desbordó un día de madrugada, causando la muerte de más de 200 personas. En la lucha por vencer a la naturaleza, muchos integrantes de la sociedad cordobesa de diferentes estratos culturales comenzaron a proyectar la idea de una obra que canalice este arroyo. En el gobierno de Amadeo Sabatini se dieron los primeros pasos y el 4 de julio de 1944 se inauguró oficialmente. Sus características más sobresalientes son sus diseños en piedra, surcada por numerosos puentes, que son acompañados por enormes árboles en su mayoría de la especie tipa, que enaltecen y adornan este singular paseo. Hoy, jalonada de puentes, de piedra, de aire romántico, la cañada es para Córdoba un espacio mítico, escenario de las andanzas de la temida pelada de la cañada, un famoso aparecido fantasma que mantuvo en vilo a los trasnochadores de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Los árboles de la cañada son parte de la postal urbana, inmortalizadas en poemas y canciones. Las famosas tipas blancas fueron seleccionadas por el pintor e ingeniero agrónomo Heraldo Guido Nicolea y provistas por el viverista Manuel Rueda. Su floración es amarilla y se produce entre noviembre y diciembre. Las tipas sufren de un desequilibrio en la copa y es que la arboleda se inclina hacia adentro buscando la luz natural que es tapada por los edificios construidos alrededor de la cañada. Esta obra es sin duda uno de los íconos de nuestra ciudad de Córdoba.